Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos todos a este panel número 4 del quinto RISESASE. Bienvenidos todos a este panel. Así que termine la sesión de presentaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Bueno, había también unas recomendaciones de que las personas que participasen en la sala, en las cámaras, yo creo que eso ya no va a ser más posible. Entonces, vamos a actuar con las nuevas reglas. Y sin más demora voy a pasar a presentar a los panelistas de hoy, que son profesores todos ellos muy cualificados, sobre todo para hablar del tema que queremos traer hoy, que son los desafíos a los que se tienen que enfrentar, los nuevos desafíos para las políticas de ciencia y tecnología en un mundo que está transformándose a toda velocidad con la revolución digital. En primer lugar, me gustaría presentar a Francisco Louzán. Francisco Louzán es economista, es profesor catedrático de la Universidad de Lisboa, de LISEC, Lisbon School of Economics and Management, en Portugal. Él fue diputado en la Asamblea de la República de Portugal y es miembro del Consejo de Estado. Y, en fin, su carrera académica combina elementos de su conocimiento sobre las transformaciones del mundo desde una perspectiva evolucionaria y la complejidad de las relaciones sociales y de poder. Y él combina esto con su visión del mundo y su experiencia en la política. Su contribución al pensamiento económico y a la economía política se refleja en una extensísima producción bibliográfica, en libros y en revistas internacionales de primera línea. Entonces, voy a mencionar algunos que son muy conocidos, como, por ejemplo, es una trilogía sobre las clases sociales en Portugal, con Joan Teixeira López, Jorge Costa y Ligia Ferro, los burgueses en 2014, las clases populares en 2017 y las clases medias en 2019. Y sobre la crisis financiera, un libro sombras con Michael Ash. Bienvenido, Francisco. A continuación, me gustaría presentar a Gabriela Dutrénit. Gabriela es economista, es profesora distinguida en la Universidad Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Su principal contribución académica se refleja en numerosos libros y artículos publicados en revistas internacionales. Y su obra se concentra en el estudio de los procesos de construcción de capacidades tecnológicas, los patrones de vinculación entre la academia y el sector productivo, los sistemas nacionales de innovación y el diseño e implementación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Ella es miembro del Comité Científico de la Global Network for Economics of Learning, Innovation and Competency Building Systems, GlobalX. Y en el ámbito latinoamericano, en 2011, fue nombrada coordinadora de la red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competency Building Systems, la LICS, y desde 2018, su presidenta. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que la permitió aplicar sus conocimientos al diseño, implementación y evaluación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de México. Bienvenida, Gabriela. A continuación, me gustaría presentar a Luciano Coutinho. Luciano es economista, es profesor titular de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Entre 1985 y 1988, fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, participando del diseño de políticas en áreas de elevada complejidad, como biotecnología, ciencias de la información, química fina, mecánica de precisión y nuevos materiales. Entre 2007 y 2016, fue presidente del Banco Nacional de Desenvolvimiento del BNDES en Brasil, y ha coordinado y trabajado en numerosos estudios sobre la industria brasileña, lo que, sumado a su enorme experiencia como articulador de política industrial y tecnológica, le ha convertido en uno de los mayores especialistas en la economía industrial de Brasil. Recientemente, estudia el proceso de digitalización a nivel mundial, y particularmente en la industria brasileña, así como sus implicaciones en términos de competitividad, transformaciones estructurales, heterogeneidad y nuevos diseños de política industrial. En 2009, el profesor Luciano Coutinho fue considerado por la revista Época entre los tiempos y leños de mayor influencia, y en 2010 fue considerado financiero del año por la revista Latin Train. Bienvenido, Luciano. Y, finalmente, pero no menos importante, Carlos Frederico León Rocha, también es economista, es profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente es vicerector también de la misma universidad. Su principal actividad académica, que también se refleja en publicaciones nacionales e internacionales, ha estado enfocada al área de la economía industrial y de la innovación, concretamente en temas relacionados con la industria brasileña, la productividad, conclusiones y adquisiciones, el cambio estructural y la internacionalización, así como el análisis y evaluación de la política industrial y de innovación. Fue director del Instituto de Economía de la UFRJ, vicepresidente del Sindicato de Profesores, a Dufergi, y desde 2019, como he dicho antes, es vicerector de la UFRJ. Sus conocimientos acerca de los efectos de las revoluciones tecnológicas, sobre los cambios en las relaciones de producción y en las competencias y habilidades humanas, en combinación con su experiencia dentro de la política universitaria, le ha llevado a realizar nuevas reflexiones sobre la política de educación superior y el papel de la universidad en el sistema de ciencia y tecnología, que recientemente ha venido divulgando en los dos medios de comunicación. Bienvenido, Carlos Federico. Entonces, ya sin más triángulo, he presentado a nuestros ilustres panelistas. Yo voy a empezar le diendo la palabra a Carlos Federico. Entonces, quince minutos, un aviso tres minutos antes, yo voy a avisar. Entonces, voy a interrumpir. Voy a decir así, tres minutos. Y me retiro, ¿ok? Entonces... Muy bien, Carlos Federico, puedes comenzar. Muy bien, Ana. Bueno, yo voy a hablar, entonces, un poco sobre el desafío de una política de ciencia y tecnología de innovación. Es en este mundo, que no solo de automación industrial, pero en el mundo pós-Covidio. Yo voy a intentar... Yo voy a hablar en portugués. Nos tenemos un... El progreso técnico, normalmente, tiene dos efectos sobre el mundo del trabajo. De una manera general, él es destruidor de postos de trabajo, por un lado. A medida en que aumenta la produtividad del trabajo, si no hubiera un aumento de demanda, él va a destruir los postos existentes. Por otro lado, el progreso técnico también cria nuevas tarefas que demandan nueva mano de obra, nuevas capacitaciones y habilidades. El problema es que cuando hay desbalanceamiento de las dos situaciones, cuando el progreso técnico destruye más postos de trabajo de lo que es capaz de crear. Y el mundo de la automación digital, principalmente, viene ofertando esta situación. Él viene destruyendo más postos de trabajo de lo que el progreso técnico es capaz de crear. Eso genera un desbalanceamiento que es ruido para todos. Acontece que, principalmente, en el caso de los países de desenvolvimiento y de América Latina en particular, la pandemia es un poco que acelera los procesos de automación. El nivel de automación de los países latinoamericanos hasta la pandemia era razoavelmente bajo, y la pandemia viene a acelerar estos procesos de automación. Y viene a acelerar con algunas perspectivas que yo creo que son interesantes. Primero, ella muda el tratamiento de la distancia física. Esto es algo muy importante. Yo voy a tener algunas consideraciones posteriormente a respecto de esta mudanza en el mundo de la inovación. El segundo punto es que este progreso técnico altera a percepción que da salud para todos. Este progreso técnico, no. La COVID-19 altera a percepción de la salud para todos. La salud pasa a ser un bien que es visto con su carácter público. Entonces, estas dos mudancias que yo creo que la COVID-19 trae son importantes para nosotros refletirmos sobre una política de ciencia y tecnología. Por otro lado, la inovación, hay una mudanza con la automación y con el tratamiento de distancia, que es la capacidad que tenemos de absorber y transmitir el conocimiento táctico. El conocimiento táctico normalmente está muy atrelado a la proximidad, y la capacidad de que nosotros conseguimos nos comunicar a distancia hace con que el trade-off entre el conocimiento táctico y codificado, junto con la distancia, se disminuye. Esto modifica los procesos de aprendizaje de una manera general. Y, principalmente, viene alterar el papel que la capacidad local puede desempeñar en redes de inovación. Alguma preocupación, o mucha preocupación, surge a partir de la perda de buena parte de la pesquisa y desarrollo, que era realizada en los países en desarrollo para fines de adaptación, y requería un conocimiento táctico que ahora se hace más fácil de transmisión. Entonces, se reduce la necesidad de este tipo de investimiento, principalmente en lo que se refiere a redes de P&D de empresas multinacionales. Logo, você tem que se basear más en las propias ventajas locais, lo que para los países en desarrollo, y América Latina en particular, no es muy grande. O sea, tiene que olhar con cuidado con cuidado para eso. Un segundo punto que me gustaría destacar es que pasan, entonces, a idea de que existen lo que llamamos de Common Pool Public Foods en estos países que deben ser explorados. Esto pasa a ser muy importante. Y una política de innovación, entonces, debe procurar las ventajas de la localidad en las capacidades no pasivas de repetición o de identificación por mecanismos como Big Data. Al mismo tiempo, y esto es una transformación muy grande y que ya viene sucediendo, y tiene poco a ver con la pandemia, hay una mudanza muy grande en la organización industrial. La literatura viene identificando un proceso de concentración económica bastante acelerado. Esto acontece con la sustitución de trabajos por máquinas y un premio muy grande para aquellos que adoptan estas tecnologías y que tienen la ventaja del primero a mover. Entonces, esta ventaja del primero a mover hace con que las parcelas de mercado de empresas de franjas o de empresas que no tenham tomado a lideranza, porém, hasta ser empresas grandes, vengan a se reducir en favor de estas empresas que se moveran antes. Esto genera un aumento del markup, porque las posiciones monopolistas se aceleran. Entonces, usted tiene un aumento del markup, y este aumento del markup, en el final, lleva a segunda forma de concentración. Yo dije que la primera forma de concentración era una concentración económica, y la segunda concentración es la concentración de renda, porque la distribución funcional de renda pasa a ser mucho más favorable al capital que al trabajo. Esto también existe en testes internacionales, en diferentes países, con diferentes metodologías, que vengan confirmando esta tendencia. Y ahí, el problema es que, dado el rompimiento de las fronteras que la COVID-19 trouxe, justamente en esta cuestión de distancia, este proceso pasa a afectar la América Latina de una manera más gritante. Es un proceso que pasa a ser más fuerte como destruidor de postos de trabajo en la América Latina. Entonces, no solo... Y ahí tiene el siguiente, la América Latina, obligatoriamente, o vía de regra, es retardataria. Entonces, las empresas latinoamericanas son más suscetivas de perda de parcelas de mercado, lo que, además de la concentración de renda, va a generar, entonces, menor producción y menor capacitación de las empresas latinoamericanas y de la América Latina como una región, como un todo. Entonces, eso ahí, esta tendencia que está siendo establecida, veio para destruir. Lo que, en realidad, aún levanta una otra cuestión. ¿Quién fica más atrasado? Piora. Entonces, cuando tenía aquel debate antiguo, hay una historia que es contada en un texto de Faye Osborne, que dice que dice que la raina Elizabeth I, cuando fue presentada la primera máquina de parcelas, proibió su difusión. Ella dijo que no, creo que es el nombre del autor, proibió la difusión. Ella dijo que no quiero difusión, porque ustedes van acabar con el trabajo de mi población, de mis servos. Yo no quiero eso. Claro que esta cosa muda completamente en el século XIX. Está, primero, en razón, de la revolución gloriosa, pero en el século XIX. Y segundo, creo que hay otras cuestiones tecnológicas que se han afectado. Pero en el século XIX, en realidad, la corona británica emprega 10 mil personas en la repressión a los trabajadores, al movimiento ludista. Entonces, son dos momentos diferentes. Creo que, en este momento, es ruim para la América Latina intentar deter el progreso técnico. Y ahí, claro, hay algunas otras cuestiones que pueden surgir, que tenemos algunos medos en la América Latina. La América Latina ya viene fragilizada y eso genera problemas adicionales sociales, de perda de postos de trabajo y destrucción de tecido social. Bueno, ya estoy viendo que mi tiempo ya va, ya se va a ir. Voy a entrar en la cuestión de los desdobramentos que veo para la política científica y tecnológica. Entonces, primero, el desdobramento, creo que no podemos retardar la adopción de tecnologías de información y comunicación, y, muy por lo contrario, una política de inovación tiene que incentivar la adopción de estas tecnologías. Para qué? Para no perder aún más parcela de mercado. El segundo punto que veo es que tenemos que tener una creación, esto es un fuerte de investimiento en infraestructura de TIC. Es fundamental que se haya mayor investimiento en infraestructura de TIC. Y el tercero y hay una tercera cuestión que me toca específicamente en la posición que ocupo hoy es que verifico la necesidad de mudancias en sistemas educacionales. Una de las ventajas o una de las posibilidades de actuación de ser humano frente a la máquina es la capacidad de correlacionar los conocimientos que son diferentes y la máquina tiene mucha dificultad en hacer eso. Entonces, las formaciones normalmente son muy verticalizadas. Una formación, principalmente, aquí estoy hablando de universidad, más horizontal, creo que favorecería a este nuevo momento que estamos viviendo. y eso requer una reflexión de la universidad bastante profunda a respecto de eso. Según las formas de comunicación, tienen que ser reformuladas. Aquí, antes de empezar en esta sesión, estamos hablando de la importancia del presencial, y creo que es insubstituible, creo que puede haber una segmentación de los mercados, de los mercados de ensino presencial, de los mercados de ensino a distancia, pero el presencial no puede esquecer el potencial que tiene el distanciamiento. Y tenemos que tener una formación de profesor. Definitivamente, ahí sí, voltado para el ensino médio y para el ensino fundamental. Estamos sustituyendo cosas que son muy locas. Se usted puede sustituir hoy a un advogado. Esta es otra cosa. Se usted no está sustituyendo solo profesiones de bajo de alta qualificación. Hoy, una máquina capaz de prever una sentencia con mayor acuidad que un advogado. Esto está gerando mudancias en el mundo del derecho, por ejemplo. Es la misma cosa, la operación, la cuestión de la medicina, como hacer intervenciones cirúrgicas. Esto todo viene afetar. Ahora, claro, creo que una política de inovación no prescinde de política social justamente por la cuestión redistributiva. Creo que tiene que ser acompañada siempre de una política de renda, política de salario mínimo, mercado de trabajo tiene que ser política mínima, horas trabajadas, y las transferencias de renda. Porque usted tiene que garantir que el nivel de reproducción de trabajo socialmente acepta como nivel mínimo de reproducción de la de trabajo. Y para eso, necesita social en otra fonte, atuando. Finalmente, intentando aproveitar almas el tiempo antes de me cortar, yo quería hablar sobre que existe un gran potencial por causa de la pandemia en el complexo de salud. Y que tenemos que explorar ese potencial y yo vejo especialmente el Brasil que tiene un sistema único de salud que es universal que tiene gran suceso de campanhas de vacina y de prevención que tiene tratamiento de AIDS como un gran suceso tiene que ser incentivado aún más. Creo que es una saída muy importante. Chamo atención que 30% de producción científica del Brasil es realizada en la salud. Es un percentual bastante elevado y tenemos condiciones que en este caso, en el caso brasileño, en el Brasil, es un local donde tenemos alguna vantagem local. Yo voy decir, mi universidad, por ejemplo, está testando ahora una vacina para la COVID. Entonces, tenemos capacidad, esto en un momento que creo que es el peor momento en termos de ciencia y tecnología de historia del Brasil. De repente, el Luciano puede hablar más sobre eso más tarde, de historia reciente del Brasil. Desde el gobierno Collor, no tenemos un momento tan muy para ciencia tecnología, pero las universidades deran una respuesta muy buena en lo que se refiere a soluciones de salud. Y a Fiocruz, o Butantan, tenemos institutos bastante fortes en esta área, que inclusive hacen producción de vacinas, contribuyen con la producción, a AstraZeneca producida aquí por un instituto. Temos grandes capacitações en esta área y podemos explorar. Yo, viendo que el tiempo ya fue desgotado, estoy encerrando la palabra. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Fred. Bueno, gracias por tu presentación. entonces ahora voy a pasar la palabra a Francisco Loza. Francisco. Muchas gracias, Ana. Saludos a todos. Voy a utilizar aquí una presentación. Bueno, espero que se vea. yo me concentraré menos en los aspectos de producción industrial. Hablaré en español porque me han dicho que la mayoría de la gente lo habla, con muchos errores que me van a perdonar, pero intentaré por mejorar la comunicación. Bueno, hablaré de un punto de vista más macroeconómico y con una cuestión. Si hay tanta innovación tecnológica y muy concentrada en la capacidad de la tecnología de comunicación y de información, ¿por qué hay una estagnación por un periodo tan amplio? ¿Por qué hay tanto tiempo de estagnación? Bueno, una explicación la ha planteado Chris Freeman, que fue maestro de muchas de nosotras, y su explicación es que hay un mismatch, un desajuste entre el paradigma tecnoeconómico, toda la potencia, la capacidad tecnológica y el sistema socio-institucional. Bueno, el paradigma tecnoeconómico lo sabemos lo que es, innovaciones radicales, un factor, un key factor, un factor clave, que en nuestro caso, en el caso de la actualidad, es el microchip, el circuito integrado, que es barato, accesible, flexible, y como otros sectores en el pasado, en la industria y la sociedad, la producción económica, cambia todo el contexto de la producción. Así fue con la ferrovía, con la electricidad, con el automóvil, con la petroquímica, ahora es la información y la comunicación, y es lo que discutimos en esta sesión. El hecho que haya innovación tecnológica, por supuesto, no es suficiente para cambiar las condiciones de crecimiento o de organización económica y de prosperidad. Lo sería si hay una combinación, una articulación entre el paradigma tecnoeconómico y la transformación de las estructuras socio-institucionales, pero es necesario más. Es necesario que haya un tipo específico de formación, formatación del sistema socio-institucional. Y lo que voy a presentar sobre la economía del metaverso, o algo así, es más bien una visión general sobre las dificultades y los peligros del sistema socio-institucional como lo estamos conociendo ahora. Y es sobre el peligro que me voy a concentrar. Por supuesto, esto es una pequeña parte, es una concentración sobre un tema del cambio tecnológico y no es una visión completa, no la propongo. Otras contribuciones como la de Fred ahora y las que vienen, Gabriel y Luciano, por cierto, lo van a poner el debate en otros temas que son paralelos y relevantes. Bueno, yo empezaré por el metaverso. Esto lo publicó Zuckerberg hace poco tiempo para explicar que en la transformación de Facebook en una nueva firma con una concepción filosófica universal que es el metaverso, el metaverso es la dimensión del universo digital en paralelo al universo físico y ahí se organizarían otras formas de relación social y incluido que absorbería la mayor parte de la vida de la gente, la vida social, la comunicación, la producción, el consumo, el entretenimiento, la información, incluido la vida sexual, bueno, todo lo que pueda ser y eso lo planteó Zuckerberg al probar, al mostrar un nuevo instrumento que le permitiría obtener sensaciones físicas por la manipulación de una mano digital, ahí lo tienen. Bueno, ¿cuál es la estructura para este metaverso? Bueno, son gigantes. Doy un ejemplo que es Apple, Apple que pasó los dos trillones de dólares en capitalización, no es ahora la más importante, Microsoft la sobrepasó hace unos días, pero las dos están más arriba de 2.4 trillones. Si lo comparamos en el empleo a la izquierda con los beneficios a la derecha, Apple con Walmart, Walmart tiene más de 10 veces la gente que trabaja en el empleo de Apple, pero la diferencia de rentabilidad es muy reducida, el beneficio total de Walmart es poco superior al de Apple o comparando con GPMorgan Chase, lo mismo, lo que sí implica que la rentabilidad de Apple es muchísimo mayor. De hecho, si hacemos un esfuerzo casi solo de ilustración, porque es comparar un stock con un flujo, el total del PIB de Estados Unidos son los 20 y pocos trillones, 22, de China como los 13, de Alemania como los 4, de Brasil como 1.4, y la capitalización, que es un concepto distinto, pero para comparación e ilustración tiene más de 7.5 trillones para las 5 mayores empresas. Este es el universo de la empresa, pero como todos sabemos, las empresas están en guerra y no es pequeña la guerra, tiene text big desktop por El Economist y que muestra como Alibaba, Tencent, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, luchan entre ellos por muchas razones, mineração de dados entre Apple y Facebook, armazén de datos entre Alphabet y Microsoft contra Amazon, Amazon contra Alphabet y Facebook sobre la publicidad online y Microsoft contra Facebook sobre el control de las redes sociales. Y esto es lo que me interesa para mi presentación. Ahí tenéis de hace un año la densidad y la estructura del control de comunicaciones por red social en el mundo. Y por supuesto el azul que es Facebook y el verde que es WhatsApp es la misma empresa. Bueno, tiene la parte roja de China con WeChat, pero el control, la dimensión de la población mundial, más de un tercio que está todos los días en Facebook o WhatsApp, implica, da una, muestra una dimensión de una empresa como jamás la habíamos conocido. Y este hecho inédito, históricamente, tiene consecuencias sobre producción tecnológica y sobre control social o sobre capacidad económica o si quieren sobre capacidad política. Una palabra más diré sobre eso en un momento. Es que nunca hubo una multinacional con la dimensión de estas empresas. Nunca, nunca ocurrió. Y nunca ocurrió un control tan global y tan globalizado por empresas de comunicación. Hubo multinacionales fuertes en sectores industriales o de producción, pero en comunicación es la primera vez. Todo esto es la primera vez que pasa en la historia de la economía mundial. Y por eso quería decir algo sobre lo que implica. Bueno, ¿qué es la economía que utiliza esta gente? ¿De dónde viene el valor añadido? ¿De dónde viene la captación de valor? ¿De la atención, del tiempo, de los datos? Bueno, Shoshana Zubov, una jurista de la Universidad de Harvard, publicó un libro sobre el capitalismo y la vigilancia hace dos años, que fue un gran éxito, es muy concentrado sobre Google, pero nos describe algunas experiencias publicadas en las mejores revistas científicas que nos dan una indicación de cómo se cambia, sobre todo en los últimos seis años, el universo de comunicación y cómo él conforma un sector socio-institucional con cambios que son muy importantes para comprender la tensión, el mismatch en nuestra época. Bueno, tenemos el caso de Cambridge Analytica, la utilización de 87 millones de perfiles de Facebook para intentar influir la votación, por una parte de esta gente, ser utilizada para influir la votación de las comunidades negras en los barrios de Estados Unidos. Pero tiene amarillo ahí en vuestra pantalla una publicación de Nature. Nature es solamente la revista científica más importante del mundo y publicó en 2012 de un conjunto de cientistas incluyendo de Google, o de la gente trabajaba en la universidad, pero también en Google, un experimento con 61 millones de personas. Por supuesto, no sabían que estaban siendo parte de un experimento. El experimento era sobre la capacidad de inducir la voluntad de votar o no votar en las elecciones norteamericanas de 2010. El resultado entusiasmó a los cientistas. Y ahí vienen los otros artículos. Experimental evidence of massive scale emotional contagion, contagio emocional a través de las redes sociales. Psychological targeting, fijar un objetivo psicológico como una forma de persuasión digital de masas. Y si queréis, esto puede llegar a extremos. Hace un par de años fue publicado por Joseph Paradiso y algunos colaboradores. Joseph Paradiso es el director del laboratorio de media del MIT en Boston y publicó, publicó muchísimo sobre la utilización de nuevas tecnologías, relojios, internet of things, internet de las cosas, muchísimo. Pero esto es muy interesante. Es sobre un wearable EEG. EEG es una máquina de electroencefalograma. Es decir, que mide la electricidad, las señales eléctricas y la dinámica de distintas partes de nuestro cerebro, lo que se utiliza por razones médicas. Pero lo que él propone es una máquina que esté acoplada a nuestra cabeza en permanencia para indicar y para transmitir los datos sobre qué partes, qué tipo de emociones nos entusiasma. Cómo consumimos, cómo vivimos, cómo comunicamos y que todo eso sea una parte de la formatación de los datos para toda, para la empresa, la entidad que lo recibe. No hay mucha sorpresa en eso. Todo el trabajo de Joe Paradise, del MIT y de otra gente se basa en la psicología experimental que fue creada por Burro Skinner, el profesor Skinner, que era un profesor de Harvard, muy importante, murió hace 30 años y creó, muchos de sus discípulos siguen sus recetas, sus indicaciones sobre cómo la psicología comportamental debe cambiar y determinar formas de consumo, formas de percepción, formas de comunicación. Y lo que él decía en sus escritos más importantes es que su voluntad era derrumbar, destruir el hombre autónomo, el hombre íntimo, homúnculo, la posesión demoníaca y el hombre defendido por la literatura de libertad y de dignidad. Hace mucho que esperamos esta abolición. Y eso se haría por técnicas de control que la intensidad de comunicación lo tenía. y para concluir antes que Ana se corte la palabra, ¿qué es entonces la economía de Metaverse? El proyecto es este que permite sugerir que el tiempo de trabajo, el tiempo de diversión, el tiempo de comunicación, el tiempo de información, el tiempo de sociabilidad o de consumo, se haga dentro del universo digital. Eso ya no haría a una empresa el poder de comunicación, le daría el poder de organizar y utilizar los datos que creamos al vivir y al trabajar, al contactar con gente como una nueva forma de economía. Por ejemplo, alguna banca hoy día va a decidir sobre la concepción de crédito en función de la tipología de los amigos que tenemos en Facebook o de la intensidad de comunicaciones y de la tipología de comunicaciones que tenemos porque lo concibe como una forma de información más real sobre nuestra capacidad de crédito, capacidad económica, que otras indicaciones posibles. A eso, Zuboff llamó capitalismo de vigilancia, la explotación de dados sobre la vida, el control comportamental por las multinacionales que son las más poderosas de la historia de la humanidad. Bueno, ¿esto se pasa en qué? Porque hay un mercado, hay una intensidad para esto que es muy basada en el éxito, el resultado de la historia neoliberal, es decir, de la individualización de la representación de nosotros mismos, lo que algunos autores llaman la ilusión de la identidad o la identidad Facebook. nuestra relación social es intermediada en gran parte, en una parte, por la máquina. Y si estamos en metaversos, será vivir en la máquina. Lo que quiere decir una sociedad sin socialización, es decir, hipercomunicación, pero en un modo avalancha y sin intermediación. Por eso tribaliza la sociedad, por eso la política algoritmo es una nueva forma de poder para concretarlo, una nueva forma de estructura socio-institucional que no habíamos conocido en el pasado. Lo que permite también en la política, por ejemplo, casos como Bolsonaro. A Bolsonaro sus apoyantes le llaman mito. Es un mito. Es decir, el bufón es una forma de hegemonía. Y esto implica también una estructura socio-institucional basada en una transformación del trabajo, la plataformización. Por ejemplo, hoy día la parte de población en edad de trabajo, población activa, que trabaja en plataformas, distintas plataformas, y esto es gráfico de algunos de países europeos, Reino Unido, España, Portugal, etc., puede llegar a más de 10%. Es decir, en conjunto hay diferencias de formas de actuación, es más que la mayor parte de los sectores industriales, de los sectores de actividad económica y no una economía como la nuestra, lo que corresponde a transformaciones institucionales, pérdida de sindicalización. Esto es un gráfico para los Estados Unidos, a 5% la sindicalización en el sector privado. Pero pongamos otras formas de representación y de intermediación que sean formas distintas, que permitan formas de control social, de comunicación diversa. eso se reduce cuando tenemos el metaverso o el aparato socio-institucional del capitalismo tardío. Porque él se basa, bueno, el capitalismo tardío, en muy pocas palabras, se basa en la red financiera, la reducción del salario, sobre todo, la reducción del salario directo. Dice Ana, Ana? Tres minutos, tres minutos. Vale, gracias. O la precarización terminaré seguro. Y la precarización del trabajo bajo la forma de plataformización. Y yo creo que esto es la agenda neoliberal. De hecho, es el resultado de un triunfo de la agenda neoliberal. Porque él es una respuesta al mismatch. Si el mismatch confronta la enorme capacidad tecnológica, la enorme capacidad de producción, de innovación, que tiene muchas aplicaciones, incluidas las mejores aplicaciones. Sobre la salud, Fred ya lo habló, no voy a añadir nada sobre eso. La potencialidad es gigantesca, pero permite también una forma de concentración de organización social y por eso su relación con el sector socio-institucional es tan decisiva. La globalización ha correspondido a una transformación de la producción. Tuvimos después la financiarización con las rentas o como forma de organización de la transferencia de renta a la sociedad. Tenemos ahora la precarización del trabajo que no es solo lo que resulta de cambios estructurales por innovación y destrucción de capital o de transformación de sectores industriales. Es la transformación plataformizada de todas las formas de producción incluidas las formas de producción con más competencia tecnológica. Y es por eso esta forma de régimen de acumulación creo yo tiene que ser autoritaria y es por eso que la gente más autoritaria se basa en la hipercomunicación es decir la creación intensiva de realidades virtuales o de realidades falsas o la necropolítica supremacismo confeccionalismo etc. En ese sentido el capitalismo tardío es un sistema adaptativo muy poderoso pero que se reproduce como un virus que se reproduce a sí mismo y ahora bajo una nueva forma y esta es la disputa de la modernidad saber si toda la capacidad tecnológica que permitiría más libertad más producción transformación energética transición climática más capacidad de absorción de empleo más diversidad cultural más vida colectiva más bienes comunes de vivir con otra alegría otra disponibilidad toda esa capacidad tecnológica se va a reducir o no al proyecto de un u otro metaverso o una forma socio-institucional basada en la discriminación y en el control algorítmico muchísimas gracias francisco muy interesante lo que has contado entonces continuamos le voy a pasar la palabra ahora entonces a gabriela de tren gabriela un segundito un segundito que pongo también para compartir la pantalla muchísimas gracias por por estas dos presentaciones que nos nos ubican en donde estamos en el mundo y cuáles son las cosas hacia dónde nos estamos moviendo y entonces yo me voy a enfocar un poquito más en los temas de América Latina y de las implicaciones para las políticas de América Latina porque bueno estamos uno hubiera deseado decir saliendo del COVID pero no no estamos saliendo pero sea como sea estos cambios del COVID trajeron muchos temas sobre la mesa de América Latina digo es una urgencia sin duda es una urgencia que ha surgido por la crisis sanataria la crisis económica pero que fue inducida realmente una experiencia nueva de una crisis económica inducida pero ya teníamos otras urgencias teníamos la desigualdad la pobreza y entonces eso se unió a la nueva a la nueva urgencia asociada a la pandemia y entonces claro ha habido caída de la inversión en ciencia tecnología innovación que al final es donde nos estamos enfocando en este panel ha habido destrucción de capacidades de ciencia tecnología innovación asociadas a la baja a la reducción en la inversión en ciencia tecnología innovación y estamos peleando por ver qué políticas de ciencia tecnología innovación para evitar un poquito estas tendencias pero ha habido aspectos también positivos este tema de la mayor visibilidad de la ciencia la ciencia como una como una alternativa a una a una urgencia a una emergencia a una salida al tema de la del covid vía la vacuna los procedimientos y entonces un poco como que empezó a generarse como un cambio en el imaginario social sobre el papel de la ciencia también en América Latina uno escucha hablar de la ciencia en ámbitos y en la prensa de forma que antes no se escuchaba también hubo algunas experiencias de coordinación intersectorial en los países para el desarrollo de vacunas o para el desarrollo de ventiladores y también entre los países de América Latina ha habido experiencias interesantes de coordinación entonces cuando uno mira así en general uno dice bueno la política científica avanzó un poquito más rápido con la vacuna pero la política tecnológica se ha quedado un poco atrás no logramos avanzar al mismo ritmo hubo demandas pero no se lograron avances al mismo nivel que en la producción de las vacunas y entonces la pregunta es ¿qué tipo de políticas de ciencia desde mi punto de vista lo que yo traigo sobre la mesa es ¿qué tipo de políticas de ciencia, tecnología e innovación necesitamos ante la crisis generada por el COVID y ahora uno le agrega ante todos los temas que trajeron Freddy y que trajeron y que trajo Francisco también que es mirando hacia el futuro ¿no? o sea el COVID bueno ahí está ¿no? pero además todos los temas de la digitalización de la internacionalización de la economía del metaverso y todos los cambios que se aceleraron en realidad con el tema del COVID esperen ok ¿no? entonces yo lo que voy a perdón porque se me saltó yo lo que voy a presentar en LALIX en la red LALIX hicimos un ciclo de seminarios a mitad de año sobre justamente qué tipo de políticas de ciencia, tecnología e innovación nosotros pensábamos que había que plantearse para el desarrollo ¿no? y antes de la crisis generada por el COVID ¿no? entonces voy a presentar un poquito las ideas que emergieron entre el grupo de los colegas que participaron ahí estuvo Ana ahí estuvo Freddy también y otro montón hubo como 40 ponentes ¿no? o 60 ya no me acuerdo y un poco voy a recoger algunas de las ideas centrales que emergieron en eso ¿no? entonces bueno hubo todo un grupo de ideas relacionadas con nosotros traemos el marco el marco analítico del sistema nacional de innovación o de ciencia tecnología e innovación y entonces bueno hay un tema ahí de que hacia dónde se debe dirigir ¿no? o sea que cómo nosotros nos interesa ¿es el concepto todavía? ¿en qué dirección debe cambiar? ¿no? ¿cómo incorporamos más la dimensión internacional que estuvo en la discusión desde los inicios ¿no? del análisis del sistema nacional de innovación pero hoy tenemos problemas globales más importantes ¿no? digo el cambio climático que no se ha mencionado yo cuando oía a Francisco decía bueno ¿y cómo entra también el tema del cambio climático? porque hoy tenemos problemas globales que tenemos que abordar en todo el mundo ¿no? más allá de todas estas tendencias que se están observando ¿no? y cuando uno mira todo esto desde al lado y los sistemas nacionales de ciencia tecnología innovación desde América Latina dice la desigualdad nos enfocamos a contribuir a los problemas globales eso nos va a permitir atender a los problemas que tenemos nosotros internamente en América Latina y el Caribe como el tema de la desigualdad porque bueno ya lo decía en algún momento Freddy la ciencia la ciencia es inequitativa los resultados la difusión el acceso a los resultados de la ciencia y digamos la tecnología y la innovación son inequitativos entonces ¿cómo hacemos para incorporar el tema de la desigualdad para nosotros ¿no? y el tema del sector privado y la política pero déjeme enfocarme en los temas que salieron en específico ante esto pero más sobre la formulación de las políticas de ciencia tecnología innovación y lo dejé escrito en texto largo por los distintos idiomas que tenemos aquí en la mesa ¿no? y entonces sobre la formulación de la política y de la investigación sobre la formulación más allá de la acción sobre la política y la toma de decisiones en concreto ¿no? bueno saltó mucho el tema y se destacó muchísimo el tema de la complejidad de la política de ciencia tecnología innovación con esta cuando se deben combinar tantas dimensiones y tantos aspectos de la política pública y por tanto que sí se requiere ese abordaje abordaje sistémico pero ya venimos hablando hace mucho del abordaje sistémico pero es un abordaje sistémico de una complejidad mayor y que a esa se agregan muchos de los planteos que señaló Francisco ¿no? después ¿cómo transformar las urgencias los problemas nacionales? hoy es el COVID pero es uno de los problemas la pobreza digo el COVID los datos en México América Latina que aumentó la pobreza y esa es una urgencia que tenemos que atender ¿no? entonces ¿cómo repensamos las políticas de CTI mucho más conectadas a los problemas nacionales ¿no? y entre ellos están este tipo de urgencias ¿no? ¿cómo realmente hacemos que la política de CTI sea pública en términos tanto de la participación como de la definición de un problema público y los problemas públicos pasan por estas urgencias hoy entre ellos estuvo el tema del COVID pero también está el tema de la pobreza de la desigualdad ¿no? si lo miramos desde América Latina si lo miramos de nivel global tenemos que incorporar los problemas del cambio climático por ejemplo ¿no? y entonces después hubo mucha discusión sobre seguimos hablando de políticas de ciencia tecnología innovación tenemos que separar los componentes o sea ciencia tecnología e innovación entonces ahí no hubo acuerdos sobre ese punto fue interesante la discusión ¿no? porque bueno la ciencia tiene una agenda propia digamos ¿no? y también en América Latina la ciencia tiene una agenda propia pero cuando nosotros nos ubicamos en la tecnología pues ahí somos mucho más dependientes ¿no? porque somos parte de ese capitalismo tardío del que de alguna forma mencionaba Francisco entonces somos mucho más dependientes en el aspecto de la tecnología pero hubo muchos que decían no, no separemos tenemos que seguir hablando y articulando la ciencia la tecnología y la innovación ¿no? y entonces eso requiere un abordaje mucho más sistémico del que tenemos ahora que simplemente le ponemos de título CTI pero en realidad en América Latina todavía en general tenemos mucho más énfasis en la política científica que en la política tecnológica y de innovación ¿no? y bueno la colaboración científica digo también quedó claro con la pandemia la necesidad de la colaboración y además si uno mira los desequilibrios de capacidades que tenemos científicas tecnológicas y de innovación también tenemos que pensar en la colaboración como una alternativa dentro de la región ¿no? y siempre mirándonos desde la desde la región perdón pero se me entonces ya entonces en términos de la investigación sobre sobre la fórmula SPR acá seguimos ¿no? entonces yendo un poquito más más adentro de las políticas de CTI ¿cuáles fueron los puntos que el conjunto que los colegas o a los cuales se confluyó digamos en estas cuatro sesiones de discusión ¿no? la necesidad de reconocer las tensiones que hay para establecer la agenda de la política de ciencia tecnología innovación y no me estoy metiendo con los gobiernos y si son neoliberales o si son populistas o si son democráticos estamos hablando mucho más general porque en realidad la política de CTI ha tenido un poquito más de independencia respecto a las orientaciones del marco económico o teórico en que se basan las políticas ¿no? entonces ¿cómo se resuelven las tensiones que se generan entre la política productiva la de ciencia tecnología innovación la social por todas las urgencias que hablábamos y la ambiental ¿no? y también entre las trayectorias tecnológicas ¿no? nacionales locales nacionales y globales Francisco hablaba mucho de lo global también Freddy mencionaba los temas ahora con la adopción de la digitalización y la industria 4.0 pero ¿cómo lo combinamos con las trayectorias también nacionales particularmente en sectores que sean estratégicos? ¿cómo hacemos esta combinación entre lo que es estratégico para seguir para poder posicionarnos a nivel internacional pero también lo local y territorial que tiene que genera empleo ¿sí? porque también está el tema de qué es lo que genera empleo y qué es lo que no y las tendencias del empleo que planteaba Freddy ¿no? ¿cómo financiar una estrategia diferente? ¿no? porque bueno el sector privado sigue sin estar en América Latina financiando por los motivos que sean ¿no? pero entonces ¿cómo se financia todas estas políticas? ¿no? el tema de la territorialización de las políticas públicas ¿no? de ciencia tecnología innovación el tema de construir capacidades institucionales ahí estaba el tema de los Mission Oriented Projects y las dificultades en términos de la falta de capacidades institucionales que tenemos para estos proyectos ¿no? ¿cómo defendemos las capacidades ya construidas en un contexto de baja inversión y aún más baja inversión en ciencia tecnología innovación entonces hay temas que tienen que ver con las políticas gubernamentales y cómo transformarlas en políticas públicas o sea necesitamos transformar o trabajar en el diseño tanto del gobierno como en el diseño de la gobernanza el papel de la sociedad civil en todos estos procesos ¿no? y entonces saltó el tema de la evaluación de las políticas porque cómo podemos diseñar nuevas políticas de ciencia tecnología innovación pensando en todas estas cosas con los modelos actuales que tenemos de evaluación de las políticas ¿no? entonces cómo pasar de ese modelo lineal cuando uno habla del ciclo de la política ¿no? de diseño implementación evaluación a un enfoque mucho más interactivo con mucha más experimentación y eso también nos trae el tema de las métricas de la innovación y el repensar en qué indicadores usamos cómo medimos lo que queremos medir para lo cual no tenemos ¿no? entonces ya para cerrar entonces muchos de los problemas que han surgido en todo este proceso de la pandemia muchos de estos problemas ya los conocíamos ¿no? o sea en términos de urgencias que tenemos ¿no? ahora se plantearon en términos de una enfermedad y sus implicaciones de una pandemia y sus implicaciones pero bueno el tema es cómo aprovechar una oportunidad que se abrió con una mayor visibilidad de la ciencia ¿no? y no veo que lo estemos aprovechando ¿no? también cómo transitar de emergencias a respuestas con una mayor coordinación entre las políticas porque siempre estamos respondiendo y ahora también estamos respondiendo a estos cambios a nivel internacional que mencionaban mis colegas ¿no? y entonces cómo adelantarnos y generar y articular la ciencia tecnología innovación que se requiere para ese proceso de desarrollo y estamos muy lejos de todos los planteos de Francisco definitivamente cuando uno lo escucha estamos lejísimos pero cómo vamos construyendo para poder acercarnos o para poder contribuir a los problemas nacionales tan apremiantes que tenemos muchas gracias gracias a ti Gabriela fantástico y bueno pues entonces paso la palabra para Luciano Cumpiño mejor olvidar la presentación porque tenemos poco tiempo ¿no? y perdón por bueno un placer participar y tengo el beneficio de las presentaciones anteriores ¿no? mucha cosa ha sido dicha por Federico por Francisco y por Gabriel así que voy a concentrarme un poco en la discusión de la digitalización los retos a la digitalización industrial de las economías en desarrollo ¿no? de hecho un grupo muy chico de economías avanzadas como 10 economías ya son economías que tienen procesos propios avanzados de digitalización de la industria estoy me referindo a China a Corea Japón Estados Unidos Alemania Taiwan Francia Suiza y un poquito más Israel Reino Unido y unas otras 4 o 5 como Suecia Austria Canadá Italia entonces no pasan de 12 13 economías avanzadas que están ya están en proceso de avanzado de digitalización de sus estructuras industriales de un otro lado cerca de 30 economías en desarrollo de las 180 economías en desarrollo apenas 30 tienen planes o tienen estrategias aunque sean estrategias muy débiles o estrategias por lo menos son estrategias explícitas de digitalización de hecho en estos países América Latina está presente con 7 8 países de entre 30 África es un número importante en Europa Oriental y también en Asia estas economías especialmente en América Latina se caracterizan con una presencia más fuerte de las transnacionales de las subsidiarias de las transnacionales y por lo tanto estas subsidiarias están bajo presión de acelerar la automación y acelerar la digitalización entonces estas economías son tienen que estar conectadas con la red global de sus matrices esto incluye el sector automotivo la industria de equipos para el sector petróleo el sector todo el gran complejo de información y telecomunicaciones la gran industria química y farmacéutica y etc estos sectores ya tienen procesos más fuertes de digitalización pero de otro lado en sectores donde la empresa de capital nacional y donde la presencia de pequeñas empresas es más importante como el sector de textiles de zapatos como se dice de alimentos alimentos procesados de bienes no duraderos de consumo de las industrias de construcción la industria de muebles estos sectores tienen mucha pequeña empresa y un retraso o una ausencia sequera de conciencia en relación a necesidad o los riesgos que las economías están expuestas y una gran mayoría de economías menos desarrolladas como unas 150 economías que están bajo gran riesgo de exclusión de pérdida de empleos y de limitación de su capacidad con excepción de la producción primaria de commodities entonces hay un riesgo muy claro de que un digital divide radicalice el divide entre economía desarrollada y economía en desarrollo que ya está desde los años del neoliberalismo y ya viene se aprofundizado entonces este es el gran riesgo que se detecta entonces en este sentido los riesgos que están subrayados por Carlos Frederico por ejemplo de los impactos de concentración de rienda y empleo y distribución de rienda hacia dentro de las economías que Francisco ha subrayado que la concentración de poder en las big techs versus los estados nacionales y la concentración de poder de las grandes redes versus la democracia y las sociedades los puntos que ha subrayado y la tendencia que Gabriela ha subrayado de desarticulación de debilitación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología en América Latina entonces estas son tendencias que están muy claras también si uno mira del lado de la industria y de la digitalización industrial yo veo que nuestras prioridades para una recuperación después de la pandemia en el campo de la política tecnológica debería estar centrada en digitalización organizada no excluyente de la búsqueda o la competición una competición más firme de los países en desarrollo para defenderse de sus posiciones competitivas y evitar la exclusión y la necesidad de adoptar una política de sustentabilidad en energía y medioambiente o sea no se puede olvidar que el gran reto climático requiere que nuestras economías también estén movilizadas por la por la por la cuestión ambiental esto esto además de los retos de la pandemia como ya fue subrayado la cuestión de la salud y la industria el complejo industrial de la salud entonces esto requiere una agenda nueva no una agenda en que la investigación y el desarrollo y la la sinergia y la partnership entre los ecosistemas de ciencia y tecnología y el sector industrial productivo requiere una construcción de capabilidades una construcción de capacitaciones persistente es necesario que nuestros ecosistemas de innovación y nuestras políticas de innovación puedan ser políticas de largo plazo políticas con visión de largo plazo y que se busque una una aproximación una una mucho más fuerte entre los múltiples actores de la base de ciencia y tecnología y los sistemas productivos entonces y claro que es necesario revitalizar el estado sin políticas del estado políticas públicas que recupere la capacidad instrumental y la capacidad financiera del estado para que pueda mover estas políticas va a ser muy difícil que la digitalización pueda tener un papel no excludente un papel no en las economías en desarrollo especialmente de América Latina entonces este es el reto que más están en nuestro horizonte si uno mira específicamente la cuestión de la digitalización hacia el nuevo paradigma 4.0 esto requiere de las pequeñas empresas requiere de las empresas medianas también procesos de cambio que necesitan de una intensa customización de su proceso porque las empresas en América Latina no tienen la capacidad de cambiar los equipos cambiar el proceso de familia hay que hacer procesos de retrofitting procesos de adaptativos con integración con utilización de softwares de integración sensores de las máquinas y de integración de procesos de una forma accesible de una forma affordable con condiciones de más razonables para las pequeñas empresas entonces esto requiere un cambio cultural de los empresarios de los trabajadores de los gestores entonces porque la la comprensión la comprensión el gap de visión un paréntesis no son solamente los empresarios los medios de pequeños que tienen un de la visión pero también los gobiernos no hay ningún gobierno actualmente en América Latina que tenga una visión de largo plazo en relación al futuro entonces esto es una dificultad en este sentido las estrategias significarían apoyar las empresas que hacen los procesos de integración y que permitan hacer con que la digitalización pueda avanzar de una forma de una forma adecuada de una forma customizada que se generen soluciones específicas y que se financie y se puedan crear los incentivos a este proceso bueno después Ana yo te envío la presentación para que puedas compartir con nuestros amigos del panel es un placer entonces yo aquí termino muchas gracias luciano gracias especialmente a luciano y a francisco por hablar en español y tenemos muy poquito tiempo no ha entrado ninguna pregunta en el chat tenemos menos de 15 minutos bueno 10 minutos entonces no me da tiempo hacer un encerrado un pensamiento pero si Juli querías hablar querías decir algo ah bueno si si puedo hacer una pregunta creo que el chat no está abierto para preguntas pero bueno tenemos poco tiempo a mí me encantaba el panel me encantaba las cuatro conferencias se combinan y yo quisiera pedir que a mí me preocupa una cosa que a veces Federico ha comentado sobre los impactos en el empleo Luciano en la 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 división entre los países los países que van a estar integrados los países que van a estar fuera de esta nueva revolución tecnológica pero a mí me preocupa el papel de los agentes sociales en todo este proceso de transformación tecnológica como ha comentado Carlos Federico los movimientos ludistas del siglo pasado en Inglaterra cuál es el papel que deberían o que están jugando en este proceso sobre todo los países menos desarrollados o de desarrollo medio los agentes sociales los sindicatos porque claramente aquí están desarrollando alguna influencia en este sobre todo a través de los partidos políticos de izquierda que están contribuyendo a crear regulación que de alguna forma está regulando estos avances tecnológicos por ejemplo ahora mismo en España Deliveroo Uber Eats van a salir de España por una transformación por un cambio de regulación que les obliga a los trabajadores de estos sectores a que sean pues contratados por las empresas la idea del falso autónomo entonces quizás este bueno mi cuestión es eso o sea tiene efectos sobre el trabajo sobre la cantidad pero qué efectos veis sobre la calidad del trabajo y qué papel pueden jugar pues los agentes sociales en este en este tipo de transformación para que no al lado gracias ok entonces con esto vamos a cerrar porque va a hablar cada uno dos o tres minutos no da para más y yo quiero hacer una pregunta específicamente a Francisco quería hacer una general pero la voy a retirar y es que lo que has contado a mí a mí me ha hecho pensar un poco para dónde va la democracia entonces hay una contradicción entre cómo se apresenta ahora el liberalismo que tú le has puesto porque se apresenta con autoridad o con autoritarismo entonces la verdad es un neoliberalismo disfrazado porque es un llega para lá o es un vamos a olvidarnos de las libertades individuales y y entonces anuladas las libertades o manipuladas las libertades individuales en este nuevo mundo que se presenta para dónde va la democracia yo solo quiero escuchar lo que tú sientes respecto a esto y todo el mundo comenta la respuesta de Julimar vale entonces vamos a seguir la misma la presentación comienza Carlos y seguimos Carlos Federico comienza dos minutos bueno primero muchas gracias por todo y muchas gracias Julimar por la gestión yo creo que tenemos un problema muy fuerte porque los movimientos sociales estuvieron muy muy asociados a los a los sindicatos y los sindicatos estaban organizados en corporaciones que están deshaciendo en este momento no teníamos corporaciones suficientes para hacer frente a esta ola de transformaciones y segundo porque hubo la globalización el mundo el mundo es mucho más global de lo que era antes y donde donde hay resistencia al cambio la globalización acaba acaba con la resistencia es esto que está pasando en todos los sitios yo me acuerdo que cuando cuando joven el gran sindicato de Brasil el de los de la la metalogía hoy los grandes sindicatos son de funcionarios hay un cambio hay un cambio grandísimo y claro lo que ves es que las transformaciones además hemos perdido algunas cosas las transformaciones legales están en contra de los trabajadores y la capacidad de intervención está cada vez más pequeña además la tecnología con las plataformas Francisco ha mostrado un dato sobre la inserción de las plataformas en las economías europeas que me pareció impresionante 12% en algunos países de la mano de obra está en plataformas y estas plataformas todavía tenden a crecer entonces además vamos a crecer todavía más esto acaba hay que cambiar yo creo que hay que cambiar la manera de organización de los trabajadores es un momento de cambios y hay los cambios sociales no están tan fuertes cuanto deberían estar en este momento gracias Luciano levantaste la mano bueno la pregunta de Julimar sobre cómo en está sin ¿me oen? sí sí te oímos pero habías levantado la mano sí sí pero yo 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 puedo ser iba a contestar la pregunta de Julimar pero puedo puedo sobre las centrales sindicales están recién movilizadas bueno del lado político el gobierno Bolsonaro aquí en el caso de Brasil facilitó una unión mucho más armónica entre las cuatro grandes centrales sindicales y a la vez tiene conciencia de los retos de los problemas de la industria especialmente con la digitalización ¿no? ve la digitalización como una amenaza concreta y a la vez riesgo y que clama por una estrategia una estrategia que no que sea capaz de desarrollar oportunidades y crear empleos entonces hay una movilización y una un intento de discutir en mayor profundidad esta estrategia yo veo todavía que los partidos en la izquierda tienen una discusión todavía muy poco madura es impresionante que es una discusión que está no está suficientemente preparada incluso con la el hecho que en el próximo año en diez meses vamos a tener una elección general incluso a presidente y yo veo todavía los partidos no están los programas partidarios no tienen una comprensión suficiente de los riesgos y de las 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 cuestiones esenciales para el futuro entonces este es un pero tengo una esperanza que las cosas puedan evoluir y se acelerar en los próximos meses esto es importante para la democracia así como es importante para la 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 industria la la sobrevivencia de la industria en América Latina ok Francisco por favor si gracias telegrafico telegrafico dos puntos bueno uno la cuestión que se ha sido planteada la primera es muy realista los sindicatos como Fred lo sobralló bueno si ya lo comentó también hay han perdido la capacidad de la representación de los trabajadores no formales no de los trabajadores que no están organizados por un contrato contrato tradicional los más flexibles los más precarios y por supuesto con los trabajadores de plataformas es cierto que en España en Reino Unido también hubo un avance muy importante en la regulación que es lo que ha sido referido que es una victoria muy importante para la organización para esa gente de esos trabajadores pero hay otras formas de reorganización del universo de las plataformas por ejemplo por empresas de trabajo temporario y otras formas de flexibilidad contratual y lo van a utilizar todas y en distintas formas además los trabajadores que trabajan en transportes por plataformas son más es más sencillo organizar quizás será más sencillo organizarlos o responder de una forma regulatoria que otra gente que se extiende en las en distintas profesiones bajo la misma tipología de trabajo la segunda cuestión es que bueno sobre la democracia hay el triunfo de la idea de metaverso y todo lo que está relacionado es que se apoya en muchas emociones positivas hay un encantamiento el hecho que el acceso a las redes sociales sea gratuito no se paga que sea universal que plantea la posibilidad o la ilusión de que finalmente podemos comunicar es decir no hay limitación a la libertad de expresión no es como escribir una carta a una correspondencia a un periódico que la publica o no la publica o a una televisión que selecciona a la gente que puede hablar no toda la gente puede hablar esta es la idea la potencia de la ilusión democrática que representa llamar a nuestros contactos en la red social amigos no son amigos pero se llaman amigos o el hecho que hace en 2015 se ha discutido mucho en Facebook durante un año han hesitado pero finalmente decidió utilizar el botón de like es una tecnología fantástica es una tecnología de organización social que explicita todas nuestras redes de preferencia y por eso el like es tan importante para la publicidad dirigida todo esto significa que hay una liquidez una horizontalidad que es una idea de democracia pero bajo el régimen de poder algoritmo que es algoritmico que es el opuesto a la democracia es lo más oscuro lo más opaco nadie conoce el algoritmo de Facebook ninguna agencia regulatoria ninguna determinación legal ningún gobierno ninguna estructura pública tiene ninguna capacidad de controlar la gestión algorítmica que es la que organiza las formas de comunicación en las redes sociales o puede explotarlas para buscar datos por eso creo que es tan importante para la conformación de este peligro democrático perfecto Gaby todos y cerramos nada más si los movimientos definitivamente si no creemos en los movimientos sociales no sé qué hacemos acá el tema es cómo empoderarlos el tema es cómo lograr una mayor participación pública y por tanto que estos movimientos sociales se expresen y participen en el diseño de las políticas públicas yo no veo el peso de los movimientos sociales en América Latina eso no lo veo en los gobiernos ni en los de derecha ni en los de izquierda hay momentos en que surgen como el caso como pasó por ejemplo en Chile recientemente cuando terminaron con la nueva constitución también me parece que hay que trabajar mucho más con los partidos políticos porque como decía Luciano hay un tema que tiene que ver con el Estado pero el Estado al final es dirigido por los partidos políticos entonces tenemos que trabajar mucho más con los partidos políticos en las distintas esferas para que contribuyan a hacer esos cambios que se requieren y ya para terminar si tenemos tantos problemas globales eso frena también la acción de los movimientos sociales nacionales y les pone límites o sea en algunas áreas sí pero en otras se requieren movimientos que trasciendan las fronteras bueno muchas gracias bueno pues gracias a todos vosotros fue fantástico fue muy bueno veros a todos escucharos hablar sobre todo y agradecer una vez más por la participación gracias Cassidy por estos 5 minutos más que nos has dado gracias y un beso muy grande para todo el mundo y espero verlos luego hasta luego hasta luego un beso un beso un beso un beso la próxima Gracias.